hola hola chicas como están espero que todas se encuentren muy bien y bueno como vieron en el título de este vídeo hoy les voy a enseñar qué es lo que tengo en mi celular y bueno como ven este es el inicio de mi teléfono entonces aquí tengo ordenado por carpetas lo más importante para mí en la primera carpeta está social en social tengo youtube youtube music porque yo pago de youtube premium y también tengo youtube estudio que aquí es donde puedo ver a como sus mensajes analíticos y ese tipo de cosas en gmail mi facebook personal el facebook de la página que sale 1,96 así me encuentran mi whatsapp tiktok aunque la verdad tiktok no nunca he hecho un vídeo pero si me gusta ver como que es lo que está en tendencia y eso y también tengo snapchat en la sección de dinero tengo mi tarjeta de crédito mi tarjeta de débito paypal zoom zoom es una aplicación donde yo le puedo mandar dinero a mi familia en méxico y es muy fácil y aparte también sale económico a comparación de o de otros lugares donde he mandado aquí nada más me cobran cinco dólares por tarifa entonces pues no sé a mí se me hace muy muy fácil de hacer o sea lo puedo mandar en cualquier lado y también llega muy rápido ojo las aplicaciones que les voy a decir ninguna me pagó entonces a es como recomendación personal algo que me ha funcionado y aplicaciones que tengo desde hace mucho tiempo también tengo mi conversor en mi conversor a este me gusta porque a por ejemplo si quiero saber cuánto son 500 pesos me dice que son 26 dólares con 90 y para mí se me hace muy fácil hay unas aplicaciones que las voy a estar abriendo otras no porque en otras tengo como información personal y ustedes saben también tengo cash a cash a es como una aplicación donde si no traes dinero en efectivo la persona de la que te está dando sus servicios o quieres comprar algo eso también les puede servir para los que tienen como puestecitos en algún tianguis o en el caso de aquí de eeuu en que se pongan nada más como por un fin de semana y eso es muy práctica y tú pones como o sea inicia sesión pones tu número de tarjeta y te pueden enviar dinero a nada más poniendo tu número de celular es como un tipo sell o quit pay pero esta nada más es una aplicación y se manda automáticamente a tu tarjeta entonces es una muy buena alternativa por si no traes dinero y aquí pues nada más le pones cuánto le quieres poner le pones pay y listo o sea es todo es muy muy fácil pero no es fácil hoy no sé que tengo que me estoy trabajando mucho perdón bueno también tengo la la carpeta de compras y aquí bueno la primera es aliexpress aliexpress es muy similar a amazon de hecho tiene muchas cosas como de amazon y eso pero súper económico súper 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 económico encuentras todo miren por ejemplo estas chanclitas están a 5 dólares con 40 estos atacores a 56 dólares o sea perdón me mandan mensajes este hay muchísimas cosas a muchísimas cosas súper baratas súper 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 baratas pero si te tardan en llegar o sea ese es el único pero que yo le encuentro a esto es que te tardan en llegar un montón yo nunca he tenido como que no me lleguen si me llegan pero súper tarde o sea por uno o dos meses me tardan en llegar y muchas incluso se tardan como en enviarte los entonces es como el único pero que le encuentro pero vale totalmente la pena o sea por el precio y eso la verdad que sale muy bien también tengo amazon también pago por amazon prime y pues bueno pues aquí saben que pueden encontrar de todo nada más que lo que sí me gusta es que puedo ver series y ese tipo de cosas también tengo ebay la verdad es que ebay ahorita ya no lo estoy utilizando para nada porque encontré aliexpress entonces está muy 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 barato entonces para volver a ocupar como el ebay pero en fin también tengo next door next door me gustaría abrirlo nada más que tengo la información de la casa y eso y aparece en muchos lados entonces como que me costaría mucho trabajo censurarlo en fin esta aplicación es sobre comunidades o sea por ejemplo en mi comunidad todos descargamos esta aplicación y si ocurre algo si alguien está regalando algo está vendiendo algo lo puede publicar en esta página y solamente a los que estamos como alrededor de esa persona a ciertas millas nos llega la notificación o sea es como es como si fuera como un tipo club o algo así y está muy 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 buena también tengo la aplicación de mcdonald's esta aplicación la tengo bueno ahorita la verdad es que ya no ya no como ese tipo de cosas pero me gustaba y porque tiene ofertas en la parte de acá abajo y miren o sea encuentras como un chorro de ofertas y pues así también te puedes ahorrar un poco de dinerito también tengo mercado libre aunque no lo puedo utilizar aquí en eeuu a veces si necesito algo como muy preciso que sé que lo venden en méxico lo pido por mercado libre de llegar mi papá y mi papá cuando viene me lo trae o si no me lo manda por correo también tengo operó que es una aplicación de ofertas encuentras todo tipo de ofertas y me gusta porque también te puedes ahorrar un dinero también tengo la aplicación de walmart 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 y esto lo ocupo más que nada porque en la aplicación perdón en la aplicación en la parte superior derecha tiene como una barra la aprietas ahí y cuando estás caminando por los pasillos y no sabes cuánto cuesta y eso presiones este código de barra que va a salir como como si fuera a tomar una foto pones enfrente el producto en donde están las barritas y te dice cuánto cuesta es genial porque así no tienes que andar buscando esas cositas donde donde te dice cuánto cuestan las cosas y es más fácil tenerlo así en el teléfono también tengo uber y aunque no lo ocupo mucho pero cuando tengo flojera de esas de comer pues nada más pido algo de uber y ya también tengo victoria secret la verdad no lo ocupo tengo también la aplicación de home depot pasa lo mismo que con la de walmart si estás buscando algo en específico te dicen qué pasillo y qué número está y todo eso entonces es muy fácil y por eso la tengo también tengo la aplicación de hb es una es como un lugar parecido a walmart nada más que vende solamente pura comida y también tienen como descuentos y eso entonces me gusta andar viendo como que esté en descuento para ver si me hace falta o no también tengo un grupón grupón es lo mismo que ofreo pues hay muchas ofertas tengo software y ultra beauty que pues también me gusta ver como cuando hay descuentos y eso el importante tengo play store tengo shazam shazam por los que no la conocen aunque es muy muy conocida es una aplicación donde la abriría pero se va a cortar el audio entonces mejor se las voy a decir así ustedes presionan shazam y empieza a saber la aplicación le pones escuchar y si estás escuchando una canción que no sabes cómo se llama automáticamente te va a decir el título y te va a mandar como el vídeo y lo que quieras entonces lo puedes guardar para después escucharlo es súper útil porque a mí me encanta la música y cuando no sé cómo se llama pues ahí bien rápido ahora ahora la puede escuchar después también tengo mensajes normales a samsung notes que son notas de water channel y aquí me gusta esta aplicación porque te dice como el clima etcétera y también te da como el radar por ejemplo ahorita estamos aquí y vamos a ver le pones en futuro y vamos a ver si más al rato va a llover y si miren como eso de las siete y tantos va a pasar una tormenta hasta en la madrugada entonces bueno ahí me está avisando que ande con precaución para esas para esos horarios más o menos aunque después hoy tengo a wifi file transfer esta aplicación es súper útil pero a mí me funciona muy bien porque a veces quiero pasar los datos a la computadora como fotos vídeos que saco y eso y para no andar conectando mi celular a la computadora y transfiriéndolos simplemente hago una carpeta en mi celular donde guardo todo y luego me voy aquí le pongo estar le pones ok y este número de serie que te da que te aparece aquí más bien la url eso sería la vas a poner en tu computadora y automáticamente todo lo que tú tienes en tu celular se va a ver en la computadora entonces lo vas a poder descargar es súper fácil ya cuando hayas terminado nada más te pones aquí en esto y listo es súper 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 fácil también tengo reloj a samsung music la verdad no lo ocupo pero bueno ahí la tengo mi calendario este es un calendario como para meter tu periodo y ese tipo de cosas tengo gif p que es como esos memes que se mueven o sea que no son como fotos y no se mueven a documentos ese es un tipo word pero es de google y es buenísimo también tengo el grabador esto es un grabador de voz hp smart es para la impresora ring son mis cámaras a google drive es para guardar como libros y eso porque yo yo leo mucho entonces estoy como descargando libros y ese tipo de cosas también tengo pandora que es de música a mí sí es como mi cuenta de internet también a smart home es para igual por internet y eso para para poder controlarlo amazon alexa el confort sync es mi aire acondicionado lo puedo controlar si estoy fuera de la casa bajarle la temperatura o subirlo apagarlo lo que quiera amazon music grabadora vídeo y grabadora es una aplicación junta también abriría pero se cortaría el audio tienen que descargar esta aplicación es buenísima y lo ponen así como y grabadora vídeo y les va a descargar esta aplicación cuando la descarguen automáticamente se va a descargar esta que es grabadora la plana aquí donde dice grabadora y va a empezar a grabar en modo incógnito o sea ustedes pueden estar grabando y pueden estar haciendo muchísimas más cosas en su teléfono y va o sea es como si estuvieras haciendo todo lo normal pero sin que ellos se den cuenta que estás grabando entonces es muy 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 padre porque pues yo tengo esa alma de detective y a una ya de súper súper buena también tengo sticker punto lee y bueno ahí vienen como stickers para whatsapp y en me encantan o sea como miren fuerte ya pasó algo en mi cámara entonces me me avisen ya ahí puedo ver como las cámaras y eso pero eso es en otra aplicación en la aplicación de reina así como les decía en sticker punto lee es o sea para como como tipo mes para whatsapp y otro mundo es para la cámara que utilizo para grabar que esta aplicación me ayuda no lo ocupado mucho como como me gustaría pero si ayuda bastante son vídeos para que aprendas inglés y la verdad es que si funciona muy bien es naptop es una aplicación donde tú puedes descargar vídeos déjenme que pase este o sea es lo que no me gusta que que tiene como anuncios y eso pero miren ustedes pueden meter a facebook instagram twitter lo que ustedes quieran y pueden descargar vídeos a su teléfono o sea por ejemplo si algún vídeo de facebook te gustó te metes desde aquí abres tu facebook y puedes descargar ese vídeo está muy padre muy muy padre en editor de fotos tengo obviamente en mi galería big monkey que es donde edito mis fotos no le edito así como que me suman la panza y eso no pero me gusta ponerle así como algún filtro que sea más oscurita y ese tipo de cosas tengo la opción premium y pues la verdad me gusta muchísimo su tropic es una aplicación donde puedes editar tu foto pero que no sé si es una foto donde está agua o sea donde aparezca agua puedes hacer con que se mueva o sea como que tenga el efecto de que se está moviendo el agua o las nubes o lo que sea y una vez de subir una foto así a mí a mi instagram y me fascinó a también tengo fotos es de fotos de google que se guardan automáticamente quiera cámara es como para que te dé el efecto de que de destellos o sea como por ejemplo si no se haces unas uñas y y quieres así que se ve como como destellitos bueno esa es la aplicación estuvo muy 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 de moda hace un tiempo ahorita como que ya no tengo beauty cam esto no lo ocupo mucho es más creo que como dos veces lo ocupado pero no le ha agarrado bien la onda y tengo pixar pixar tampoco lo como mucho es una aplicación muy buena pero no lo ocupo mucho la que se ocupó desde ley es picmonkey y también tengo background ether y es como para borrar el fondo de las fotos pero a picmonkey que va de ser una actualización donde también puedes hacer eso entonces yo creo que estas tres aplicaciones las voy a terminar borrando en fin tengo tv tengo netflix a prime vídeo que es de amazon prime disney plus aunque yo sé que todavía no lo sacan en méxico todavía no se puede ver méxico tiene unas películas muy bonitas pero sinceramente no sé si vale la pena pagar no lo sé si tiene aplicaciones buenas pero me gustaría como que tuviera más cosas o series como originales actuales de de disney pero bueno en fin son puras películas viejitas y esas que recuerden mi infancia y bueno pues también con eso puedo aprender inglés a extreme xfinity es como la televisión que la puedo hacer puedo ver la televisión desde mi teléfono con esta aplicación porque es es como nuestro servicio de de cable o sea así tengo home en esa es una aplicación para allá atrás de las de todas mis telas que tengo en la casa tengo una cosita que se llama chrome cast y desde aquí puedo como mandar la señal a las televisiones para ver lo que yo estoy viendo desde mi teléfono ya sea netflix youtube lo que sea porque hay unas que no tienen los datos no tienen internet entonces para mí es más fácil mandarlas también tengo daily motion es como un tipo de youtube pero sinceramente que me lo ocupo a inspiración porque tengo pinturas que pues ya saben que todo mundo ocupa eso tengo ánimo les enseñaría pero pues obviamente estoy puesta en diferentes grupos y pues no son como grupos cerrados y no creo que les guste mucho que yo los enseñe entonces por eso no se las enseña pero les voy a decir que es aquí puedes entrar a grupos por ejemplo si te gusta tocar guitarra por ejemplo no te gusta si algo en específico puedes entrar al ánimo y puedes buscar un grupo que le guste lo mismo que a ti y es así como un grupo cerrado y pues pueden compartir muchas experiencias y ese tipo de cosas hay de todo tipo de grupos de todo entonces a pues sí o sea puedes conocer a muchas personas de muchos lugares diferentes y pues no sé hacer amigos y aparte están hablando de lo mismo que les gusta está muy padre muy padre a tengo fases de la luna que bueno es cuando entra que en una llena luna nueva corto menguante y todo ese tipo de cosas entonces aquí yo tengo mi calendario es la moda no es una aplicación sino más bien una una página como tal de internet pero trae cosas muy padres o sea como como lo que ahorita está de moda así entonces a yo me puedo como ir innovando de que de qué es lo que está en tendencia y bla bla aunque la verdad no soy como mucho de moda ni nada de eso pero pues a veces me gusta estar viendo como como truquillos y ese tipo de cosas también está muy buena pero como es como para niñas de no sé 15 16 años una cosa así pero bueno como que yo sigo viendo a tengo podcast bueno tengo spotify y box anchor y podcast google porque es donde nosotros estamos subiendo podcast mi amiga diana y yo que no sé si ustedes sabían pero estamos a apenas tiene poquito que empezamos a hacer podcast y nos pueden escuchar en cualquiera de esas plataformas y nos pueden buscar como ámonos a chismear como quiera que bajito en la cajita de información les voy a dejar los links para que vayan y nos escuchan llevamos temas súper importantes o sea como ustedes me ven aquí en los vídeos no me abro tanto como cuando estoy hablando con una amiga y lo que queremos hacer con estos podcast es eso es como si estuviéramos en plática con con amigas o sea así sentirnos como en confianza y digo groserías cuento cosas que muchos no saben o sea cosas así como y hablamos de un tema en en concreto y o sea son son a la gente les ha gustado mucho me han dado muchos mensajes que les que les gustan entonces bueno si no nos han escuchado nos pueden escuchar no son vídeos o sea es solamente audio es como si fuera un programa de radio más o menos entonces mientras ustedes están manejando haciendo la comida etcétera etcétera nos pueden escuchar y pues se sienten acompañados bueno en fin a también tengo juegos en juegos tengo a me encanta la lotería eso es algo que me ha gustado desde chiquita entonces aquí tengo como la baraja de corre se va a baraja solamente es la baraja el corre y se va a tablas entonces puedo tener así como una o cinco diez tablas lo que yo quiera y bajan bien padre porque está bajando como los frijolitos y aquí le pones crear tabla y por ejemplo te toca la rana le tocas y baja el frijolito y así entonces está muy padre pues porque a veces estamos en fiestas en unos aburridos entonces yo no pues bajen esta aplicación y empezamos a jugar no y ya en otro teléfono pues ponemos que la baraja y solita va diciendo las cartas y eso y está muy padre también tengo la lotería pero en línea entonces a veces me pongo a jugar ahí con quién sabe qué persona y pues siempre pierdo pero bueno no importa me divierto también tengo pinturillo 2 este es como como un tipo no sé si ustedes llegaron a jugar ahorcado que es como era una palabra y tú necesitabas descifrarla así es lo mismo nada más que te dicen por ejemplo cielo y tú tienes que dibujar a como tú te desentender cielo y la otra persona tiene que adivinar lo que estás dibujando en tiempo real o sea es muy divertido y eso lo juego con nuli nada más él y yo y pues ahora le voy a decir a mi hermano también tengo mapas dúo este es google dúo mucha gente no lo ha descubierto pero déjenme decirle que es buenísimo buenísimo para hacer llamadas y videollamadas la la calidad de imagen es impresionante se ve súper bien súper nítido también las llamadas se escuchan súper bien y bueno puedes hablar con con quien quieras y no necesita así como hacer una cuenta simplemente con tu número de teléfono lo registras y listo o sea y no solamente lo puedes tener en el teléfono también lo puedes tener en tu tablet en tu computadora donde tú quieras y de verdad funciona muy bien tengo duolingo este también lo tengo comprado o sea lo compré por un año es para aprender inglés y es buenísimo es una de las mejores aplicaciones que he tenido para aprender inglés es muy fácil es muy práctico también está en versión gratuita tengo una amiga que está estudiando a chino o japonés una cosa así no japonés perdón japonés no no es chido japonés y sabe muchísimo muchísimo y le ha funcionado bastante y ya no lo tiene premium entonces si ella no lo tiene premium ustedes también lo pueden descargar y pueden ir como aprendiendo poco a poquito con 15 minutos en el día de verdad que aprendes bastante también tengo traductor pues éste lo ocupo porque ustedes saben que yo no hablo mucho inglés entonces a veces como que hay palabras que me cuesta o no sé cómo decirlas o me trabo no como que sea como decirlas en en español pero no me acuerdo cómo se dice en inglés entonces en traductor es muy fácil y aparte también saben que descubierto que también puedes hacer como conversaciones o sea le pones como a en conversación ya planas y hablas en español y luego la como que lo traduce automáticamente y luego la otra persona se puede contestar y te lo traduce al español está muy padre también tengo calculadora y calendario pero también tengo el calendario así como en la parte de abajo porque pues necesito saber como que es lo que voy a hacer en mi día que citas tengo etcétera etcétera en la parte de hasta abajo tengo pues el teléfono normal la cámara instagram que instagram siempre estoy como pendiente y últimamente estado como haciendo muchas historias así que si no me sigues sígueme en alepromeco 96 también tengo el internet normal y line aunque line también ya lo estoy como que dejando un poquito atrás es lo mismo que google duo nada más que es una aplicación diferente tengo años años con line y de verdad es una aplicación muy buena pero creo que definitivamente ahorita se me voy a cambiar a dúo porque tiene una calidad de vídeo increíble y bueno chicas ya llegamos al final de este que tengo en mi celular espero les haya gustado muchísimo en que las quiero les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo vídeo bye